Estamos esperando, Frisky Star que retrasa la salida, pero ya finalmente abren las compuertas y están en carrera, solo acá en la delantera, los primeros 100 metros, domina por cabeza, para el segundo adentro, Tribuno Alegre, a cuerpo y medio en el tercero el emprendedor, a uno en el cuarto, queda Frisky Star último a uno, seis cuerpos el fraile, en el poste de los mil metros, Tribuno Alegre, media cabeza en la delantera, el emprendedor al segundo lugar, a cuerpo y medio, Zuluaga en el tercero, a tres en el cuarto lugar, sigue Frisky Star, el emprendedor, cabeza al frente, cuando van a los 700 finales, vuelve a la carga afuera, Tribuno Alegre se empareja, faltando 600 metros para el final, el emprendedor vuelve y domina por media cabeza, Tribuno Alegre al segundo, a tres, Frisky Star avanza ahora desde el tercer lugar, entrando en la recta final, el emprendedor, ahora limpia el frente, un cuerpo su ventaja, Tribuno Alegre para el segundo lugar, a dos cuerpos, Frisky Star en el tercero, faltando 225 para el final, el emprendedor domina por dos cuerpos, Tribuno Alegre para el segundo lugar, a uno, en el tercero, Frisky Star aquí en los 50 metros finales, sigue dominando el emprendedor por dos cuerpos, y está ganando por casi dos cuerpos segundos, cerradamente hay Frisky Star sobre Tribuno Alegre, el cuarto de Zuluaga, y último quedó el fraile. Gracias por ver el video.